Jimena Fernández Galloso, magnífica jugadora de voleibol y estrella de cine para Phil Van en la Copa Ibérica año 2024. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que quieras, de lo que ya te olvides, hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvides. Dime, sin pena, solo dime, pídeme lo que ya te olvides, hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvides, hoy te pido perdón si algún día borracho dije que te olvides. ¡Gracias por ver el video!